Lo que necesitamos saber es dónde sí estacionar y dónde hay que tener un poco más de paciencia. Qué complicado que es estacionar, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Estuve investigando y el año pasado, 2018, más de 56.000 licencias se entregaron nuevas en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, cada vez más autos. Igual si uno se pone a ver en el histórico, cada vez también menos autos, cada vez se entregan menos licencias. Pero digo, cada vez se van acumulando más autos y es muy complicado estacionar el gobierno. Bueno, en el último tiempo también lo habíamos contado acá, va a tratar de disponer más espacios para poder estacionar. Viste que van a sacar los lugares de las ochavas, van a sacar la línea amarilla, pero la verdad que es muy, pero muy complicado. Sí, y además otra cosa, muchas de las calles se convirtieron en calles con bicisendas, con lo cual están más complicadas para disponer de estacionamiento. Y también el centro porteño que, bueno, trata cada vez de que sea cada vez más peatonal. Exactamente. Pero mira, tenemos números, vamos a ver, porque el año pasado 250.000 quejas de los usuarios, denuncias de los usuarios y de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá tenemos, mira, el ranking. Los barrios con más reclamos. Absolutamente. Mira, puesto número uno, Palermo, 29.000, casi 30.000 denuncias, 29.753. Vos vivís ahí en Palermo, es una misión casi imposible. Es complicado, igual en mi calle, no hay que ser autorreferencial, pero en mi calle es mágico, puedo estacionar siempre. Bueno, da la dirección, entonces la calle... Dame la dirección ya, por favor. Exacto, te agradezco, pero no sé qué pasa, pero hay un agujero negro ahí. Belgrano, 20.553. En Caballito, también complicado, 16.533. Villa Urquiza, 16.524. Y en Núñez, 14.444. ¿Sabés qué? Hay un problema acá entre Palermo y Belgrano. Bueno, hay una calle, Céspedes, al 2.200, que es la que se llevó la mayor cantidad de denuncias de todas las calles. Mirá vos, ¿qué hay? Más de 2.300, ahí cerca hay un cine. Céspedes, al 2.200. Ahí no vivís vos, porque ahí... No, ahí hay un agujero negro. Ahí está bastante complicado porque es el lugar donde recibió más quejas de los vecinos. Bueno, son números para analizar, también hay que pensar, yo me puse a pensar. La verdad es que habían dicho que se iban a venir los parquímetros. Sí, claro. Que seguramente, como estamos en las elecciones, nos olvidamos de ese tema por ahora. Pero bueno, ahí se va a complicar también más. Coincide que son los barrios donde más propiedades se tiraron abajo, donde más edificios se construyeron. Y además, donde más hicieron pelota todo el patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires. Los petit hoteles, las casonas viejas, todo lo que era parte de la historia de la ciudad, lo tiraron abajo y en nombre del famoso boom inmobiliario... ¿Cuál? Absolutamente. ...que son las consecuencias. Una de las consecuencias es esto, no hay dónde estacionar. Bueno, va a haber que pensar en la movilidad sustentable, cómo se van a mover las ciudades. Hay muchos congresos, hay muchas cosas que se hacen acá en la ciudad de Buenos Aires para tratar de analizar, a ver cómo nos vamos a mover en el futuro. Pero acá están los números. Los números no mienten y lo que no mienten también es estar 20 minutos, 30 minutos. Ya llego, ya llego. ¿Dónde estás? No, estoy buscando el lugar para estacionar. Exacto. La calle que tiene menos denuncias es donde vive Poggi, que no la quiere decir. Eso queda para un próximo capítulo. ¿Sabés cómo denuncio yo a toda la gente que me estaciona el auto en la puerta? Sos vos que los espantás. Decís, ahí no, ahí no, no se puede. O pusiste algún cartelito medio trucho.